¡Susco, Texas! Para seguir cantando en la plaza o en la playa Hay que poner el alma, el corazón nunca se calla No importa si me vieron, si no me han visto, ni modo Yo sigo con mi ritmo, pues la música es mi todo Que ya estoy madurito, pero no he caducado Con mi sabor te invito, si es que no lo has bailado A todas las mujeres, morenas, blancas, rubias Es para que se entere, que aquí traigo mi cumbia Sigo cantando con mi tambor, sigue sonando la percusión Para deleite del bailador, sigue sonando la percusión Desde Argentina hasta Nueva York, sigue sonando la percusión Repica el cuero y dale sabor, ahora que suene tambo, tambo Tú palo, tú palo, tú palo, tú palo, tú palo Yody Molina, maestro No importa si me vieron, si no me han visto, ni modo Yo sigo con mi ritmo, pues la música es mi todo Que ya estoy madurito, pero no he caducado Con mi sabor te invito, si es que no lo has bailado A todas las mujeres, morenas, blancas, rubias Y es para que se entere, que aquí traigo mi cumbia Esto no tiene comparación, sigue sonando la percusión Talento, entrega y preparación, sigue sonando la percusión Con alegría en el corazón, sigue sonando la percusión Venga mujeres al vacilón, sigue sonando la percusión Yo soy salsero por convicción, sigue sonando la percusión Pero la cumbia es mi otra pasión, sigue sonando la percusión Oye las rondas de mi canción, sigue sonando la percusión Con los del cañal suena mejor Sigue sonando la percusión Así, así, así Con los del cañal